Este es nuestro regalo de esperanza y de cultura para todos nuestros hermanos puertorriqueños tras el azote de María Ningún huracán callará el 4 puertorriqueño Comenzó como tormenta, me alertaba una persona en ruta hacia nuestra zona su traslación era lenta pero su espiral sedienta subió de categoría mientras en la patria mía comentaban en San Juan por ahí viene otro huracán lleva por nombre María por ahí viene otro huracán lleva por nombre María Dime los caritos Desde meteorología comenzaron los cincines denombrados boletines sobre el huracán María Puerto Rico lo seguía sin esperar lo peor y por el televisor se vio una ruta directa este sí que nos afecta expresó el gobernador este sí que nos afecta expresó el gobernador María otra página escribe en el libro de la historia por su ruta transitoria en las aguas del Caribe todo el vapor que recibe lo convierte en energía yo siempre quise a María la madre del Nazareno no a la del rayo y el trueno que azoto a la patria mía no a la del rayo y el trueno que azotó a la patria mía decía Ricky Rosselló hay cautela y mucho ahínco cuando a categoría 5 el huracán ascendió la ley seca se aprobó para el que se daba el palo mientras escuchaba gualo otro dijo no hay remedio nos va a partir por el medio señores esto está malo nos va a partir por el medio señores esto está malo en aquella conferencia citada por Rosselló esa noche no faltó junto a él ni un jefe de agencia el gobernador pidió paciencia y sosiego a nuestra gente el azote era inminente y en el vigésimo día de septiembre entró María destructiva y prepotente así fue que entró María destructiva y prepotente el viento el viento azotaba fuerte y yo con el pecho herido escuchaba ese silbido como un mensaje como un mensaje de muerte yo quería tener la suerte de vivir otra mañana y viendo que la ventana quería romperse en pedazos batallé con mis dos brazos hasta la última campana ahí batallé con mis dos brazos hasta la última campana comenzaban a caerse cada hoja y cada rama allí transcurría un drama donde nadie quiere verse es allí donde se tuerce la fe que mueve montañas donde se abren las pestañas para observar un ciclo destruyendo el armazón y el techo de las cabañas destruyendo el armazón y el techo de las cabañas el techo miraba el techo bajándose con María la ansiedad que yo sentía no me cabía en el pecho pero era muy largo el trecho del azote huracanado cuando cayó del tejado un cristal sobre mi guagua mientras yo sacaba el agua del piso casi inundado mientras yo sacaba el agua del piso casi inundado de pronto llegó la calma vi sin hojas vi sin hojas los arbustos partiendo troncos robustos y tengo más de una palma sentí destrozada el alma y agitando el corazón pero volvió un ventajrón peor que la vez primera y fue más fuerte la fiera al llegar la mirazón y fue más fuerte la fiera al llegar la mirazón el huracán dejó marcas en nuestros montes desiertos y un semillero de muertos en las manos de las parcas convirtió en mares las charcas de los cerdos y el ganado en el terreno inundado ahogó miles de animales y corrieron manantiales en las zanjas del arado y corrieron manantiales en las zanjas del arado se activaron militares y entre las aguas y el lodo trataron de hallar el modo de abrir paso a otros lugares hubo que hacer malabares con maquinaria pesada pero al llegar la brigada con agua y con alimento se encontró un pueblo sediento la comunidad aislada se encontró un pueblo sediento allí la comunidad aislada comenzaba la ansiedad no había ninguna esquina ni diésel ni gasolina menos electricidad que terrible realidad aparte de los tapones sin miedo, sin provisiones y una lluvia correncial y el colapso general hay de la comunicación y el colapso general del internet de las comunicaciones salí a buscar gasolina y el carro se me quedó un amigo lo empujó hasta llegar a la esquina allí encontré a mi vecina que también sintió el azote había llenado un pipote y me obsequió la mitad y comenzó una amistad como Sancho y Don Quijote y comenzó una amistad como Sancho y Don Quijote quise visitar Dorado y luego fui a toda baja la nostalgia me trabaja al ver el pueblo inundado al otro día hasta un cuadro subí por una pendiente vi al río arropando el puente y no lo podía cruzar no había como consolar la tristeza de mi gente no había como consolar la tristeza de mi gente en Cristo hay un pueblo vivo repetían los sacerdotes porque ante el terrible azote no todo era negativo comenzaba el donativo de los boricuas de afuera porque de alguna manera cumplían con su deber hicieron lo que hay que hacer por su patria y su bandera hicieron lo que hay que hacer por su patria y su bandera no paraba de pensar que era larga mi odisea no tenía ni la idea sé lo que iba a encontrar tan pronto llegué a mi hogar vi la casa destruida vi a mi vieja entristecida y con ella me abracé con esa casa se fue un pedazo de mi vida con esa casa se fue un pedazo de mi vida y con esa casa se fue un pedazo de mi hogar y con esa casa se fue un pedazo de mi hogar me dijo el peruquero no lo paso ni el acero no afeito ni hago cerquillo se esta pelando el bolsillo y me hace falta el dinero se esta pelando el bolsillo Y me hace falta el dinero La patria se nos vacía Los borricos se están yendo Y en los rostros que estoy viendo Hay pena y melancolía Aún nos sobra valentía Para volver a empezar No vamos a claudicar De la costa al alto pico Porque a nuestro puerto rico Lo vamos a levantar Porque a nuestro puerto rico boricua Lo vamos a levantar Fui a ayudar al choliseo Había una fila de viejas Y detrás de mis orejas Se escuchaba un cuchicheo Una dijo No lo creo Pero otra gritó Ay bendito Yo sé Que canta bonito Muchas libras Aumentó Sanabria Si se echabó María Lo dejó gordito Sanabria Si se echabó María Lo dejó gordito Ya no es hora de llorar Porque toda nuestra antilla De pardo Hasta poadilla Se tiene que levantar Es hora de trabajar Tiempo de estrechar las manos Ser mejores ciudadanos Y aunque el camino sea duro Buscar un mejor futuro Para nuestros borincanos Buscar un mejor futuro Para nuestros borincanos Boricua Esa es mi gran Caleja de papi y mami Vas a Boston A Miami Chicago New York Y Orlando Quizás A Texas Estás llegando Por un nuevo Porvenir Sabes Cuando tú quieras Decidir Regresar a tu aeropuerto Con el corazón abierto Te vamos a recibir Mi hermano Con el corazón abierto Aquí estamos Te vamos a recibir A pesar de que María Nos da soto sin piedad Aún existe Voluntad De unión en la patria mía Hay que tener valentía Nuestra fe no se quebrada Aguanta Morico Aguanta Mejor el tiempo tendrá De este terrible huracán Puerto Rico se levanta De este terrible huracán Puerto Rico se levanta Aguanta designing Unión en la patria mía ¡aaa pretty! 오늘도 Ta-da Ta-da Mi hermano